Este año en el concurso hay competencia Para llegar a la final fue una psicosis Porque con la chile y gota estaban fuertes Y es normal cuando todos los no danzan en el troste Un cameo en el escenario Puede ser lo que se ha echado de menos Que pese a ver gente y de invitados Ya parecían fallados y morelos Y si gustan los efectos, a mí me parecen el pecho Pero yo lo de los cameos, que no lo veo Y no lo haría de los ni muertos Este año en el concurso no le gusta a Miguel Pedro No pasa nada, me vuelvo al más allá Con su muerto